Mi nombre es Norman Mora, director de capacitación de la codirección de SINAPRED. Hoy les hablaré de la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Tiene sus inicios en 1968, con diferentes técnicas que son utilizadas para reanimar pulmones y corazón en una persona que ha cesado su funcionamiento. Para realizar un adecuado RCP, nosotros tenemos que conocer el paso a paso. En principio, debemos checar que no existe peligro para el paciente o para nosotros. Vamos a acceder a la persona y vamos a realizar diferentes llamados hasta que la persona responda. Si no responde, debemos pedir ayuda llamando al número de emergencia 115 del Cuerpo Unificado de Bomberos o 128 de la Cruz Roja Nicaragüense. Accedemos hasta la persona y nos ponemos de rodilla cerca de su pecho. En ese momento, ubicamos la manzana de Adán al centro de su cuello y realizamos un barrido hasta notar si la persona tiene pulso. Unos 10 segundos serán suficientes para notar las vibraciones que existan o no del pulso de la persona. Si no lo tiene, vamos a realizar un barrido de la parte costal, desde su costilla hasta su pecho. Y ahí ubicamos el talón de nuestra mano y la otra mano por encima de ella, hasta comprimir 60 veces el pecho de la persona. Inmediatamente después, debemos poner la palma de la mano en la frente y el dedo índice medio en el paciente y traccionar su cabeza hacia atrás. Vamos a agacharnos hasta llevar nuestro oído muy cerca de su boca y nariz, notando que si la persona respira o no. De no hacerlo, debemos cerrar su nariz con nuestros dedos, hacer una presión ligera, abrir su boca, sellarla completamente y realizar dos ventilaciones fuertes y notar si la persona respira o no. Esta maniobra debemos repetirla al menos cinco veces para lograr checar nuevamente si la persona tiene pulso y respira. Si han sido efectivas, inmediatamente después debemos lateralizar a la persona, ponerla de un lado y esa maniobra la denominamos posición de recuperación. Debemos mantener cómoda a la persona hasta que llegue la ayuda que sea proporcionada por bomberos o Cruz Roja. Debemos recordar, bomberos, Cruz Roja, Ministerio de Salud pueden proporcionarnos prácticas para que logremos dominar esta maniobra que puede salvar la vida. En este caso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un paciente que sus corazones y pulmones han cesado de trabajar.